así es el fútbol hola qué tal cómo están bienvenidos a este canal y hoy vamos a hablar sobre ricardo la volpe este técnico argentino formado en méxico que en días recientes ha anunciado su retiro causando toda una cantidad de discusiones puesto que la volpe es un personaje que divide opiniones en el medio futbolístico una importante cantidad de equipos pero una cosecha pobre de resultados de títulos al menos este es el principal argumento de sus detractores sin embargo la contraparte romántica del juego la que dice que el mundial del 74 solamente recordamos a la naranja mecánica de croix plantea que hay equipos del bigotón que han pasado a la memoria del fútbol mexicano por su estilo ofensivo la selección del 2005 el toluca del 2002 el atlas del 99 y el atlante del 93 alrededor de la figura de ricardo la volpe ha surgido un término que ha sido utilizado en el medio futbolístico mexicano durante años se trata de la volpismo que es el avolpismo usualmente se dice que hay técnicos en méxico que son la volpistas aludiendo a gente como miguel herrera daniel guzmán jose cruz que fueron enseñados en algún momento por ricardo la volpe es necesario entender que todo técnico tiene en la cabeza un ideal de juego el cual tiene que ver con su manera de percibir el fútbol se trata del platillo que el chef tiene en la cabeza antes de realizar y ahí vienen los 11 ingredientes cada uno con una tarea específica para deleitar el paladar o en este caso para hacer que un equipo funcione como una solamente en este caso podríamos definir el estilo de la volpe como una intención gourmet que no siempre se lograba una forma de juego con base en lo que los jugadores deben hacer en conjunto entendiendo que el fútbol pasa por lo que ocurre donde no se encuentra el balón y en el cual éste es únicamente una referencia en ese sentido cuál es la idea de la volpe vamos a la pizarra y bueno la idea de la volpe se basa en alternar dos parados tácticos el 532 que fue inventado por salvador vilardo en 1986 con este parado argentina se coronó en el mundial de méxico y contempla básicamente la subida de los dos laterales sin perder el equilibrio defensivo manteniendo siempre un hombre de más con respecto a los delanteros del rival y la variante del 4 3 3 que fue el aporte de reinos michaels en 1974 y con el cual se sentaron las bases del barcelona de cruyff decir que esta forma requiere de jugadores de buen pie que sepan perfilarse cuando reciben el balón y que jueguen preferentemente a uno o dos toques estas eran las armas con las que ricardo la volpe planteaba repeler el 442 predominante hasta nuestros días el que usan la mayoría de los equipos siempre procurando salir con el balón controlado desde atrás aquí por ejemplo estamos viendo una típica salida de un 532 como lo planteaba la volpe con pressing del equipo rival aquí vemos inmediatamente los dos atacantes hacen presión sobre la salida por cualquiera de los costados y aquí ocurre algo interesante porque cuando los jugadores rivales son de características ofensivas atraerán esta marca liberando al volante de contención que es quien va a comenzar a repartir el juego se trata del elemento característico del fútbol moderno en el cual ahora los jugadores más creativos de buen pie en lugar de ser el típico 10 que jugaba libre sin tareas defensivas es quien conecta la parte defensiva con el resto del campo en este ejemplo la tarea del volante de contención es atraer marca buscar que estos dos jugadores vayan a encararlo para generar superioridad numérica que siempre haya un jugador disponible para recibir el balón esto buscando generar manos a manos aquí vemos como cada jugador rojo está preocupado por su respectivo azul en zona defensiva y es aquí donde cobra verdadero sentido la innovación de bilardo que es liberar al lateral para que vaya de línea de fondo aquí vemos ahora el repliegue típico en defensa de la línea de 5 cuando no se tenía el balón y finalmente la variante principal de la volpe de 4-3-3 en el cual nuevamente el volante de contención se convierte en la clave para salir jugando cuando los jugadores por los costados se encuentran con marcas es necesario tener en cuenta que el técnico rival jamás buscará dejar en inferioridad numérica a sus jugadores en defensa es por eso que los cuatro que están al fondo preocupados por los tres azules difícilmente se moverán lo mismo ocurre en el resto de la cancha al tener un jugador libre si el jugador que trae el balón recibe la marca de alguno de los rivales automáticamente se liberará un futbolista y si este jugador es marcado automáticamente se liberará otro compañero así sucesivamente aquí por ejemplo vemos como este jugador rojo tiene que preocuparse por estos dos eventualmente si viene un movimiento deberá seguir alguno de los dos liberando al otro para sacar provecho del hombre de más es necesario ejecutar triangulaciones que se trabajan en el día a día mediante la repetición y mecanización se trata de una serie de pases que se basan en el principio fundamental de tocar y moverse fue bajo este esquema que vio su auge el barcelona de guardiola finalmente es importante dejar en claro que el sistema de la volpe al contemplar dos parados tácticos requiere jugadores plurifuncionales que puedan jugar en dos posiciones por lo general los dieces clásicos cumplían una sola tarea dentro del campo esta quizá sea la razón principal por la que la volpe prescindió de cuartemo blanco en el mundial del al final podríamos definir el la volpismo como un estilo obsesivo en las salidas y versátil en sus parados que si bien no inventó nada nuevo si proponía un estilo de juego que en méxico no se había intentado es ahí donde adquiere un verdadero significado el término desde la perspectiva geolingüística es decir el la volpismo es sólo aplicable en méxico sin la dimensión internacional que tendría por ejemplo el bilardismo y bueno termina la carrera de un técnico influyente en méxico que habrá que estar atentos ahora donde decide aportar su conocimiento dice adiós un estudioso del fútbol alguien que siempre estuvo atento a las innovaciones del fútbol internacional se podrán hacer muchas críticas alrededor de él pero es una completa mentira la que dice que este es un entrenador obsoleto al final la opinión más importante es la tuya espero que la dejes en la caja de comentarios de mi parte ha sido todo si te gustó el vídeo compártelo eso me ayudaría demasiado y quisiera pues hacer más de este tipo de contenido si te gusta házmelo saber y pues nos vemos a la próxima porque así es el fútbol ah 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 ah